Bueno, qué opinión me merece que es un asesinato desafortunado. Hay contradicciones entre los que declaran cuál es el móvil del crimen. Por un lado, un gobernador que declara que fueron los rojos. Por el otro, la persona más cercana a Gisela, el compañero Anastasia Solís Leso, que nunca tuvo amenazas de la delincuencia organizada. Ahora, creo que Gisela es un parteaguas en el tema de la seguridad o de la inseguridad aquí en nuestro estado. Sobre todo porque este asesinato ya cobró relevancia internacional. Hoy mismo la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que es un crimen de género. Y ya no es un problema con Morelos, es un problema con el Estado mexicano. Eso es lo que Graco no ha entendido, que ya no lo van a hacer responsable de las investigaciones solamente a él. Que harán responsable de las investigaciones a Enrique Peña Nieto, el presidente de la República. Entonces, es importantísimo lo que está sucediendo porque el gobierno de Peña Nieto ha sido enjuiciado durísimo por la Organización de las Naciones Unidas. Ha dicho el relator y comisionado del tema sobre la tortura de la Organización de las Naciones Unidas es que la violencia y la tortura están generalizadas en el país. Y al plantear este asunto, la ONU como un asunto que ellos retoman y señalan que es un tema de género, la violencia contra las mujeres cobra altísima relevancia a nivel internacional de lo que está pasando en México. Entonces, hoy creo que la confianza, cuando menos en tu servidor, de que la ONU sea el que retome este caso, nos puede ayudar a esclarecer muchas cosas. Estamos comparando el crimen de Gisela, porque también ya lo retomó la ONU, con el caso de los 43 compañeros de Yotzinapa. Entonces, imagínate la poca credibilidad que hay en las instancias nacionales. Y si hay desconfianza en las instancias nacionales, imagínate en las instancias estatales. Oiga, senador, ¿pero qué está pasando? Porque han sostenido al gobernador, el senador Draco Ramírez, después de tantos actos malos que se ha incurrido aquí en el estado de Morelos. Entonces, ¿cree que hay una protección por parte del presidente de la República? Y hasta hoy, pues, si va a ser... Creo que después de este tema de la ONU, Draco ya no lo va a sostener el presidente. Es mi opinión. Porque el presidente va a decir, bueno, yo qué responsabilidad tengo en el asesinato de una alcaldesa del municipio de Temisco, Morelos, cuando este no ha querido que el ejército se meta de manera plena a ayudar en contra de la inseguridad en el estado, ni en la Policía Federal. Dice que con su mando único es suficiente. Cuando él mismo lo declara incompetente en el decreto. Así es. Sí. Entonces, yo creo que el presidente va a soltar a Graco. Si lo estaba protegiendo, lo va a soltar. Porque hoy un problema que era de Graco, se convierte en un problema de Peña Nieto. Es decir, así funciona esto. Si la ONU mete la mano, ya no es con el del municipio o con el del estado. No. Es con el quien dirige el estado mexicano. Y el estado mexicano, en la parte ejecutiva, lo dirige Enrique Peña Nieto. Concretamente, entonces, ya estamos esperando nada más la salida de Graco. Después, la interpretación que se le daría después de la intervención de la ONU, yo creo que en esos términos. Porque la ONU no se anda con medias tintas. Y lo demostró cuando el subsecretario de Relaciones Exteriores quiso criticar al relator de la ONU en el tema de que la tortura estaba generalizada en México. Y él dio pelos y señales de quien intentó sobornarlo. Y dijo, y en esta instancia y en esta intentaron sobornarme para decirme que cambiara mi opinión. No, yo no vengo a cambiar mi opinión. Yo solamente digo lo que está sucediendo en este país, producto de las investigaciones que hemos realizado. ¿Cree que Graco ya está dando patadas de ahogado después de las situaciones que hace en contra de los alcaldes que están en los pidos con el narcotráfico? Ya inmiscuyó a medio mundo. Ya inmiscuyó a medio mundo. ¿Y son las situaciones abiertas? En esa desesperación. Yo lo dije hoy, el gobernador está como un gato panza arriba. Defendiéndose de lo indefendible, desafortunadamente, para Morelos. Es decir, Graco, en su afán de querer tapar el sol con un dedo, no entiende que no es con los medios con quien va a resolver el problema. Que los problemas los va a resolver dándole resultados a la población. Un medio publica lo que él dice, pero no resuelve. Lo que va a resolver es que empieza a haber efectividad en el combate a la delincuencia. ¿Eso del decreto que él emitió es nada más como para no caer en una omisión? Porque, digo, al final de cuentas es el gobernador. No, yo creo que el decreto es producto de un capricho. Si tú revisas, hoy inconstitucionalistas importantes del país están declarando inconstitucional el decreto de Graco. No como una situación de echarlo abajo porque ellos no están metidos. Simplemente analizan un documento y a partir de su experiencia como constitucionalistas dicen si es constitucional o es inconstitucional. Y dan puntualmente pelos y señales de por qué es inconstitucional el decreto que emitió Graco. Entonces, yo no sé si alguno de sus asesores tenga la capacidad de un constitucionalista que es miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Universidad Complutense de Madrid. Esa es una forma de, ya un nerviosismo del gobernador, pero también hay muchos intereses de por medio económicos cuando del mando único, de los municipios, del Estado. Sin duda, sin duda. Hay compañeros que a mí me han declarado que tienen elementos para demostrar que lo que pide el mando único son espacios en los ayuntamientos. O sea, es como el mando único va, como para qué quiere obras públicas, por ejemplo, Capela. Claro. ¿Por qué hay intereses económicos? Pues claro. Entonces, este tema ya rebasó la parte de la seguridad. El mando único, si fuera efectivo, no estuviéramos en lo que estamos ahorita. Simplemente. Graco dice, por ejemplo, que tiene un sistema de inteligencia que va a demostrar que el alcalde de Laquiltenango es el vocero de los rojos con los alcaldes. Y si tiene ese sistema de inteligencia, ¿por qué no le informaron que iba a haber un atentado en contra de la presidenta municipal de Temisco? Si su sistema de inteligencia funcional lo hubiera ubicado... No sé si te acuerdas de aquel hombre que se llamaba Agustín Montiel. Sí, claro. Bueno, pues ese hombre en contuberio con el gobernador de ese entonces se dedicaron a fabricar delitos y en consecuencia a fabricar delincuentes. Estamos en la misma situación en Morelos ahora. Graco está fabricando delitos y está fabricando delincuentes. Y no sería extraño que a todos los que somos opositores a las tonterías que está haciendo, a las barbaridades que está cometiendo, pues de alguna manera busque involucrarnos. Entonces, concretamente, aquí lo que se busca es que se siga beneficiando al Estado de Morelos, que Graco pues ya... Lo que se pare el baño de sangre en Morelos y que se respete el marco constitucional. Eso es lo que se busca con las actividades que estamos realizando. Bueno, Graco nunca ha dejado de ser un compañero en lo personal, pero en la parte política yo le juré al pueblo cumplir, hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanaran. Y imagínate cuando en mi Face, compañeros me escriben, cuando yo digo, condeno el crimen de la compañera Gisela Mota y exijo a las autoridades responsables de esclarecimiento inmediato. Me empiezan a llegar Face de... No le haga el cuento, senador. ¿A poco no sabe quién mató a Gisela? Pues yo no sé, pero ellos intuyen que... Ellos insinúan que ellos sí saben, los compañeros que me mandan eso. Dicen, entonces actúe. No es suficiente lo que acaba de subir usted. Actúe, póngase al frente de nosotros. Y sea nuestra voz. Un feminicidio más, para el Estado de Morelos. Para el mundo. Para el mundo. Imagínate, si la ONU interviene ya no estamos hablando de Morelos. Así es, y creo que tiene que ponerse esto. Claro.